No dijo ni una sola palabra de ánimo. Sí, pero es normal que mi padre se sienta frustrado. Puede ser, princesa, pero... Haremos solo aquello que está en nuestro poder. Avisa a Mifa y a Darug que debemos partir por la mañana. Así que irán a donde están las Bestias Divinas. Les avisaré. ¡Vaya! Mi padre cree que mi poder no ha despertado porque no medito lo suficiente. Seguro que no aprobará mi visita a las Bestias Divinas. ¡Link! ¡Oh! Parece que las Bestias Divinas aún necesitan algunos ajustes. Para aprovechar todo el poder que albergan, la sintonía entre los pilotos y las Bestias debe ser mayor. No conocemos bien todos sus intereses, pero las Bestias... Disculpa, Darug. Tengo que pedirte un favor. ¿A ti te importaría ayudarme a entrenar? Quiero hacerme más fuerte. Tengo el presentimiento de que algo ocurrirá. ¡Princesa! ¡Dalo por hecho! Aunque... Necesitamos a ese caballero que blande la espada que doblega a la oscuridad y aún no aparece. Ya veo. Pero... Pero... Viendo en acción a Link... ¿Mmm? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ustedes otra vez. Llegó el momento... ...de que desaparezcan. ¡Princesa! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! Veo que esto está fuera de mi control Entonces el destino no está escrito ¡Atención! ¡Nos retiramos! ¡Link! Oye ¡Suscríbete al canal!